El Señor le bendiga, Amén. Santo, Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, mi alma te alaba Jesús, al poder en Cristo, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo marcaré, Amén, con una nueva tribulación. Yo llegaré, yo llegaré, yo seré retozada en el nombre de Jesús, porque no tienes parte, no esté contigo. Yo seré retozada en el nombre de Jesús, porque no tienes parte, no esté contigo. Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Y yo seré retozada en el nombre de Jesús, porque no tienes parte, 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 no tienes parte. Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Yo seré retozada en el nombre de Jesús, porque no tienes parte, 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 no tienes parte. Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré. Y yo llegaré, aunque el brinco se levante contra mí. Yo marcaré, yo marcaré. Aunque venga el brinco se levante contra mí. Aunque venga el brinco se levante contra mí. Yo llegaré, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré. Yo seré retozada en el nombre de Jesús, porque no tienes parte, no tienes parte, no tienes parte, no tienes parte. Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré En el monte de él, porque no tienes a ser, porque no pico Yo te voy a ir a hacer nada, en el monte de él, porque no tienes a ser, porque no tienes a ser Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerá Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerá Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerá Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerá Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré ¡A la luna! 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 ¡A laYIMA! ¡Aleluya! 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 ¡Adiós!